¿Qué tal? ¿Cómo están? Jorge y Carla, muy buenos días, un placer saludarle en esta mitad de semana. Vamos a ver cómo se encuentra la condición al momento, la temperatura actual en el centro de Monterrey, marcando 18 grados centígrados, el viento viene del oeste, noroeste a 11 kilómetros por hora, la humedad en un 57% y la presión atmosférica está marcando en esta hora de la mañana 1.009 milívares. Vamos a ver las temperaturas en el resto del área metropolitana, al momento se encuentran ubicadas alrededor de los 13 a 16 grados centígrados, Cumbres, San Bernabé y Obispado presentan 16 grados a esta hora de la mañana, García de Estanzuela, 13 grados, Santa Catarina, San Nicolás, 15 grados centígrados, Juárez, San Pedro, 14, Ariuerca, Dereita, Escobedo con la temperatura más alta de 17 grados centígrados. Esperamos una temperatura máxima para el día de hoy que podría alcanzar 30 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado predominando una excelente condición, sin embargo, a partir de esta noche podríamos presentar cambios, incluso si se adelanta podría ser para esta tarde noche el ingreso del frente a frío número 44 de la temporada, el cual traería consigo cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvia a partir de esta noche y también para todo el día de mañana, tomelo muchísimo en cuenta, 15 a 16 grados por la mañana y la máxima no rebasará más allá de 20 grados centígrados, viernes y sábado, cielo parcialmente nublado, nuevamente la excelente condición de 27 a 29 por la tarde, 15 a 18 por la mañana. En el próximo domingo nuevamente hay cambios, posiblemente otro frente frío, el cual traería consigo domingo y lunes, lluvia y cielo mayormente cerrado, temperatura por la mañana de 16 grados, la máxima alrededor de los 24 a 25 grados centígrados. Hasta aquí mi reporte acerca del pronóstico del tiempo, comenzamos aquí en las noticias.